Sale Ruggeri, salía Herrera también, quedaba a mitad de camino, va mirando Ruggeri, lo tiene a Tapia, lo tiene a Maradona Mitad de camino, mitad de campo para Maradona, arranca de juego a uno, toque buscando devolución, va Percudani También arrancó bien, va picando Canizia, ya lo buscó, va Canizia Va llegando al fondo para el centro, frena, ahora viene el centro, pasadito Ahí va llegando Tapia, Tapia, Maradona, el arquero, le pegó Había posición adelantada Le pegó bien Tapia, pero tanto Percudani como Maradona van a aparecer, ustedes lo verán en la repetición, en posición adelantada Más a la derecha tenía el 18 Gómez Frena, espera, tiene a Valderrama, tocó, toque de primera de Valderrama, buscando otra vez a Gómez, cobró falta, ¿no? Tienen que subir esa ofensiva, de cuidar la pelota, de trascender a campo con todo para un mismo reflector Tapia va Cuchufo ya solo, Maradona, va Maradona, va, 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 Diego, va pasando Cuchufo, lindo pase, va Cuchufo buscando el medio, el arquero, entraba solo Percudani No se decidió a buscar directamente al arco Cuchufo, la intención era poner a Percudani solo frente al arco, casi sin arquero Muy buen pase de Maradona, muy buena entrada de Cuchufo Si no se tiene rapidez, se agrupa a todo el mundo atrás Maradona Evolución de Tapia, buscando al Vasco, la articochea, saca, sin embargo, Colombia con Valderrama ahora Papi, avanza Argentina Viva Tapia Perdieron Falta de fe, ¿qué pasa? Se quitaron la pelota Pasa Cuchufo, el ataque, avanza Argentina como para cambiar, vino el centro, pica Maradona La mató Maradona, si le pega gol, Maradona, el arquero Maradona, en posición adelantada, solo frente al arquero Quiere dejarlo en el camino, no puede Y en el guita Quiso enganchar para que se dene defensivamente, tiene posibilidades el equipo saliendo rápido desde el mundo Valderrama, Gómez Álvarez Toca Colombia Con Galeano Tocó atrás de primera mar, estaba Maradona, eh Qué mal pase, arranca Maradona, pica Ruggeri, pica Ruggeri Ahora va el pase, esperó Maradona Quien no está aprovechado, como corresponde es Canicia sobre la derecha A él hay que meterle pelotaje La dio cortita Álvarez, va mirando hacia la izquierda, toca al medio Sin embargo, de Galeano a Valderrama, de Valderrama a Hoyos Avanza número 5, el marcador, toca hacia el medio Barca Ruggeri Otra vez Va ahora Maradona, desde muy atrás, ¿no? Maradona buscando a Canicia La cancha no busca el fondo, no busca el desborde Batista, Maradona, Maradona, Percudani Lindo pase a Percudani, sin embargo ganó Molina Toque de Perea, toque de Herrera Valderrama Y encima ahora Ticochea Enfrentando a Yusty, toca a Valderrama Jura bien el del África, Luke Jura bien, sí, jura bien Yo creo que entre Yusty y la Ticochea de Cuchufo Todavía no han encontrado la fórmula para jugar de Arredín y Valderrama Qué hábile Maradona va Dos frente a él, Maradona Herrera y Col, Maradona Pería Herrera toca por encima Valderrama, bien, ¿no? Ese fue un lujo, pegó la mano de Yusty Está Yusty falta de distancia Salió a quedar parando en el medio, como tenía que haber esperado Todavía, es eso lo que le está faltando Esa sincronización defensiva a la selección argentina Y mayor confianza con la... Herrera Se acerca Valderrama Galeano Herrera Valderrama Batista subiendo en el fondo Ahora el cabellazo, Maradona mira el arco Pasó Yusty, va Maradona Buscando adentro, sin embargo, Cuchufo ¡El cabellazo! Era el bajito del Árticochea Pasó la pelota Otra buena oportunidad Pelota parada Pelota jugada en el fondo Entró solo Galeano tras el choque de Valderrama 2 a 0 está ganando Colombia Va ahora Maradona Había bandera en alto Cayó Maradona, se enoja con gol O llama el juez, a ver Amarilla Aquí va a pasar Yusty sobre la pelota Atención Valderrama adentro ¡Galeano que le paga! ¡Gol! ¡De Colombia, Galeano! ¡Colombia 2! Argentina a 0 El toque de Valderrama Galeano que define 2 a 0 Contraataque de Colombia 0-2 el partido de Argentina Cortito Maradona desatapado Alcanzó a tocar el arquero ¡Branco la cabellazo! ¡El arquero! La jugada intrescendente La tocó Maradona ¡Casi no! ¡Casi no! ¡Ganis! La jugada Ninguno quiere estar en su lugar hoy, ¿no? Maradona, Batista Maradona otra vez Arredín Valderrama Viendo a pase a la derecha Picando Herrera Picando Galeano Picando Valderrama A ver A Valderrama Se lo puso muy Con qué Tranquilidad Paró el defensor A Maradona que arranca Volvía Alba Le falta Dice el juez Favorece Argentina Viene, centro abajo Qué mal le pegó, ¿eh? Vasco otra vez Herrera que saca Arredín Valderrama Qué bien toca Batista Maradona Yusti Canilla Canilla hace todo alrededor De lo que tiene que hacer Lo pone a Canilla Por eso es un jugador de desborde Y se va metido adentro Valderrama Bien, qué bien, ¿eh? Ahora falta No, no puede, se tiró, ¿eh? Bueno Tiene larga esa pelota Picando Maradona Picando Percudani Al fondo Maradona Entra Canilla Canilla, Canilla El cabezazo Parecía que venía mejor A tomar la ubicación Tapia Otra vez Tapia Maradona O la artico Chega Percudani No llega Maradona Sí, buscando adentro A Canilla Había bandera en alto Sí, la bajó con la mano La bajó Maradona Con la mano Se dice Maradona La otra no Ah, esta sí dice La otra no Dijo Maradona A ver qué pasa Cuando terminó El primer tiempo, ¿no? 2-0 Gana Colombia Percudani La última jugada Sobre final A ver Funes Se ubicó en el medio Maradona que la mata Intenta movilidad, ¿no? Va Maradona buscando a Funes Funes, Funes Funes, que lindo pase Va llegando Brown Para Argentina Tenía luz Y sin embargo Buscó a Maradona Va Maradona, va Maradona Lo perseguía Gol A ver Maradona Maradona Sigue Rápidamente a Funes Que lindo pase Va Funes, que le pega Palo Es increíble Vamos a ver la repetición, ¿no? Buena jugada de Maradona Ahora Archicochea Se queda mirando la jugada En posición adelantada ¿Ven ustedes? Archicochea al lado Son dos pelotas Que juega Funes Con ese lado Dos pelotas con posibilidades De marcar Siete toca atrás Sina Herrera Marca Funes Gol Valderrama De Ávila Con la Archicochea En el camino Dice que siga Valderrama que llega Valderrama que toca Falta Ruggeri enojado Corujo severo ¿Qué dice Ruggeri? Cargan varios Viene centro Ahí quedó Al despreje Maradona A ver quién arranca Él, Canicia Y Alfaro Tenía que haberse desprendido Antes de esa pelota Para Canicia Viene que atacar con alguien Que realmente no tiene La gente va atacando Valderrama, Batista La falta El número 10 de Colombia Alfaro Funes Entre dos Funes Otra falta Gol Y Valderrama Canicia picando Otra vez Maradona Vino el despeje Esa era Redín Hoyos Buscaba Valderrama Venía Brown Un empujón tremendo Tremendo 10 minutos Segundo tiempo Venía Alfaro La ganó Ante Valderrama Batista Maradona A volar Ticochea Canicia Ganó en velocidad Canicia Frena Tiene Maradona solo Ahí viene el centro Está Justi Justi que no se pudo Maradona que le pega Maradona Ay, ay, ay Se pudo bien Se pudo bien Porque estaba tapado Para cruzarla del otro lado Inteligente Justi Valderrama De Ávila Van cuatro ahora Va buscando Maradona cerca El toque de Justi Otra vez Maradona Adentro está Ruggeri Brown Funes Batista Canicia Para el cabezazo Centro Despeje Se enfrenta A pelea Funes Funes Adentro Justi Toque buscando a Maradona Adentro otra vez Atención Llega Alfaro Está mirando Pedía mano No sé si no cubrió con la mano En serio, eh, colombiano Es una jugada muy difícil Porque Ahí va el tres Ahí le pegó Sale con Maradona y Canicia A toda velocidad de su área Que así va Le cruzó el pelotazo Que lindo pase Y llegó bien Canicia A nosotros también Nos cuesta realmente ver bien Valderrama Val número 10 Pica Herrera, eh Pisaba Valderrama Ya entre tres Demasiado lujo Le quitó Batista Cunes Va picando Alfaro Al medio También pica Maradona Higuita Eso Le cobró falta Al juez Favorece Argentina Maradona Batista ahora Más atrás Funes Brown Ruller En el medio Y Canicia También estaba Canicia Batista Maradona Valderrama En el camino Le sacó la pelota Batista Ganó Batista Claro Es muy difícil Argentina Provó con lo que Dispone Y no ha sido Mucho Realmente Falta Que favorece A Colombia Valderrama En el piso Gana Colombia 2-0 La gente Pide el gol El gol El gol Como si en esta jugada Pudiera venir A ver si está Maradona Viene Surraso Adentro Si Maradona Le pega A la barrera El desánimo Para sus compañeros ¿No? Va a engresar Escobar Me quedan todavía Un par de minutos En Argentina Para intentar el empate Alfaro Como vino Le pegó hacia adentro Van varios Unes Funes Maradona 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 El arquero salía Puso la mano Maradona Sí, sí Dice que no Y bueno Pero puso la mano En el piso Quedó el arquero A Batista Final del partido Colombia le ganó Argentina 2-1 Es tercero En la Copa América Cuarto El equipo argentino El equipo argentino El equipo argentino El equipo argentino